Nos estamos aproximando ya a las 9 de la noche y tan solo faltan aproximadamente 5 minutos para el comienzo de esta tercera jornada de Liga en la Leporo aquí en Riazor un partido que van a disputar Leima Basket Coruña y Oviedo Recordemos, Leima Coruña está ahora con un balance de 1 a 1 y Oviedo que partía principalmente como líder de la categoría tras cosechar las dos primeras victorias en los dos primeros choques Este partido se lo va a narrar Saúl Roel, en la producción va a estar Maxi Ares y como decimos siempre aquí a mi lado, hoy a mi derecha tenemos a un catedrático de la Leporo una vez más de Leima Basket Coruña, baloncesto cum laude, cadena SER Buenas noches Carlos Mirás Muy buenas a vos Bueno, como decía ahora mismo tenemos un partido importante porque son dos de los equipos que están llamados a estar digamos en la zona alta o de playoff de la categoría y además que en el caso de Basket Coruña que no ha empezado demasiado bien la cosa pero que Oviedo ha puesto una marcha muy fuerte desde el principio Sí, Oviedo es un equipo que lleva haciendo las cosas muy bien durante varios años en continua progresión, el pasado año consiguió la Copa Princesa que es un auténtico hito para un equipo modesto como es la Unión Financiera de Baloncesto y este año se presenta con muchas caras nuevas solamente repite tres jugadores del año pasado y sin embargo la filosofía es la misma y no han notado apenas el cambio un juego muy dinámico con mucha importancia, mucha preeminencia de sus tiradores han juntado tres, cuatro, cinco buenos tiradores como todos los años este año ha añadido la figura de un pico dominante en la cantadoría como es Oliver Arteaga ha recuperado a Fran Cárdenas que sigue esa estela de buenos bases, de bases de altísimo nivel que inició hace unos años el propio Cárdenas, siguió Ferran Basas a continuación Dani Pérez y ahora cierra el círculo Cárdenas, acompañado de Santana un equipo que circula muy bien el balón, un equipo muy físico con jugadores muy atléticos, muy móviles como pueden ser Belemene, Mohamed Barro, Karajosic bueno, un equipo muy muy completo que seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles como todos los años 2-0 está Oviedo y 1-1 está Basket Coruña que el pasado viernes contra Araberri se estrenaron ellos y también nosotros el puesto de comentaristas y podríamos destacar del equipo de Aranzana que se acabó buscando esa estabilidad, ese control en todo momento del choque y principalmente la no concesión de oportunidades al Araberri en contraataque ¿Qué esperas en el partido de hoy? Sí, como bien dices el pasado viernes, el Eima Coruña jugó muy bien sus cartas Saranzana tenía muy bien planteado tácticamente el partido y bueno, salió casi a la perfección, aunque el Abre no se rindió en ningún momento ¿Qué espero del partido de hoy? Bueno, espero un choque jugado de poder a poder, son dos equipos muy fuertes el Oviedo ya digo, está funcionando como terminó el pasado curso el Eima Coruña le está costando un poquito más encontrar su punto encontrar esa chispa que les haga funcionar al 100% pero bueno, yo espero que hoy ante el apoyo de la afición, hoy un poco numerosa pues seamos capaces de plantar cara y tener posibilidades de sacar el partido Recordamos que la única baja en este caso del partido en básquet Coruña en el cuadro local es la Riabia que el pasado domingo fue a jugar a León con el equipo Eva y que simplemente tiene unas molestias en la rodilla izquierda estará en torno a dos o tres días sin hacer actividad alguna pero simplemente es por precaución En el caso de Oviedo, como comentabas, tres renovaciones Moja Barro, Fabio Santana, acompañados de Víctor Pérez que ya lleva un corrón de años en la disciplina y a su lado pues tenemos a jugadores como Arturo Fernández que llegan desde Eva Cárdenas que vuelve a la Leboro otros fichajes interesantes como Arteaga para dominar en el poste bajo especialmente apuestas como Elemena y Karajotsic y simplemente para terminar dos apuestas personales del entrenador y que llegan hasta Leboro como Rincunas y también como el señor Davis James Poco más se le puede pedir a un equipo que como el año pasado dijiste hizo una gran temporada es cierto que al final se desifló un poco pero que es el combo del básquet Coruña, ¿no? Sí, desde que compartimos categoría a Leboro me parece que solo les hemos ganado un partido y no sé si sería el primero creo que llevamos nueve derrotas consecutivas contra Oviedo evidentemente es un rival que ahí están los números se nos da muy mal pero bueno, los protagonistas este año son diferentes tenemos a Gustavo Aranzana que nos ha enfrentado al Oviedo tenemos muchos jugadores nuevos y también el Oviedo tiene buena parte de su plantilla con novedades, ¿no? Destacar de la plantilla del Oviedo esa mezcla de juventud y veteranía tiene sesiones muy interesantes de equipos ACB como son los jugadores Indicaja, Belemene y Karajosic y también Davis Gex que lo fichó el Estudiantes procedente de Riga, ¿no? de Letonia y del que se espera mucho aunque todavía no ha encontrado ese... bueno, está en proceso de adaptación a esta nueva competición para él Uno de los que se me olvidaban los fichajes de Oviedo es precisamente el que va a salir y del que no me podía olvidar porque hasta ahora está siendo el máximo anotador en los dos primeros partidos que llevamos Máximo Arteaga, perdón Arteaga Sí, el segundo Ya vemos en la cancha Jorge Sanz, a Edu Hernández Sonseca Trevor Kuni, Jonathan Gillin y Fliss por parte de Leima Coruña Quinteto que se está repitiendo mucho y en Oviedo, perdón Belemene, Mojabarro, Meynard, Cárdenas y Víctor Pérez ¡Empieza el juego! La primera bola es para Unión Financiera Oviedo le llega Víctor Pérez que ataca a Trevor Kuni se para, encuentra a Mojabarro muy bien, ¿no? Entra el tiro rebote para Sonseca muy buena esa posición defensiva de Edu Sí, sí, es muy grande Barro, la verdad es que se levantó muy bien cogió un buen impulso, un buen salto le faltó finalizar y vemos que Leima Coruña, como decía repite el quinteto de las dos primeras jornadas va a ser muy importante hoy que la segunda unidad responda porque en los dos primeros partidos la aportación del banquillo fue mínima un 22% de la valoración total del equipo Primera canasta del partido para Jonathan Gillin que parece que se ha quedado en Riazor después de lo del otro día 22 puntos y 7 rebotes para él Sí, y primera canasta tras rebote ofensivo, ¿no? una de las mejores cosas que hizo Leima Coruña en el partido del viernes atacar el rebote ofensivo Primer minuto ya de partido subimos de Cibelius Meynard, también los quiere subir De hecho, el balón acaba dentro escuchando solo el sonido de la red Miras Tiene un amplísimo rango de tiro este Meynard no es un tirador puro como eran los Windler o Jesper son de las últimas temporadas es un jugador más completo, más duro pero sí, tiene muy buena mano también Trevor ¡Hoy sí me entran, Miras! ¡Hoy sí, Trevor! Triple de Trevor Cooney no lo hemos dicho pero sí que hace falta Meynard al poste para Belemene ataca a Gilling y anota un canastón Muy físico el jugador más uno de los jugadores más físicos de la categoría esta pareja Barro-Belemene puede elevar el nivel de intensidad a cotas, bueno, insospechadas para esta Leboro Jorge Sanz para Jonathan Gilling esperando el bloqueo de Sonseca no, al final no hay que tirar últimos cinco segundos ataca Barro se para metió la mano Barro y la bola sigue siendo para Basket Coruña pueden cambiar perfectamente Barro y Belemene son jugadores eso muy atléticos fuertes, rápidos y va a ser muy difícil encontrar un resquicio en esa pintura servirá de fondo Leymah Coruña en primeros dos minutos de juego igualdad máxima en el marcador 5 a 5 Jorge Sanz busca ya a Kuni no se corta ni con un cristal Trevor no entra rebote para Fliss y primera falta el partido segundo rebote ofensivo estamos haciendo daño ahí como el pasado viernes es una grandísima noticia ojalá sea una de las señas de identidad de este equipo porque puede dar muchos puntos y esos puntos victorias y quizás es algo muy importante porque recordemos que la temporada pasada si algo pecaba Basket Coruña principalmente era de primero el rebote en defensa el rebote ofensivo y esa sensación de quizás no ser pillos para robar balones o incluso hacer daño al rival en líneas de pase sí, bueno está claro que la cara de este equipo ha cambiado si con Tito Díaz de estos dos últimos años había sido un juego alegre vistoso en el que tenía más poder mira, vistoso también es Sonseca muy buena que no está recordar que Sonseca jugó el año pasado en Oviedo no lo hemos dicho pues eso este año el Eima Coruña es un equipo pues eso que practica un baloncesto más controlado más táctico vaya rebote de barro vaya gorro muy buena acción de Fliss ahí en esa lluvia muy bien Cárdenas ahora quería impartir el balón para Pele Mene pero tocó un jugador Coruñez y la bola seguirá siendo para Oviedo otra vez Fliss no, es un jugador que muchas veces parece apático frío pero tiene estos estos destellos también en otras ocasiones ojalá hoy tenga uno de esos días entonados porque calidad tiene vamos, para aburrir Víctor Pérez quería buscar el pase para Borro muy buena defensa Eima Coruña sale ya Jorge Sanz se la deja Trevor quería tirar Trevor se va para adentro abre para Sanz triple de Sanz triple de Sanz triple de Jorge Sanz cuánta falta hace esto también mirás porque los porcentajes tampoco están siendo para echar coel sí, no, no estamos tirando poco de tres y con muy poco es cierto no llegamos al 30% 28% que son números muy pobres mientras Oviedo es un equipo que lanza por encima del 40% vaya rebote de Mojabarro sube el balón y anota un canastón delante de Sonseca Mojabarro fue la renovación prioritaria según el propio Carlos Marco en este Oviedo era un jugador que querían retener sí o sí a toda costa porque su progresión vamos es buenísima Sanz abre para Guilin muy bien ocupando la esquina muy bien metiendo los triples otro tiro de tres para Eima Coruña Jonathan no se pierde las fiestas no mirás no lo castigan sus padres no, no Cárdenas le vino muy bien yo creo que le va a venir muy bien la actuación del pasado fin de semana para ganar confianza Maynard otro triple de Maynard también estoy yo aquí de compañero a compañero he revisado antes que los dos coincidieron en Dinamarca estaban dialogando bastante antes del inicio del encuentro 13-10 para la escuadra coruñesa primeros cuatro minutos de juego iremos recordando el marcador poco a poco se está viendo la calidad de los equipos van cuatro minutos de partido ya hay 23 puntos sumados en el electrónico eso habla de la clase de la calidad que tienen estos jugadores sube la bola Maynard falló Kuni en parte para Víctor Pérez espera ya el bloqueo de Barro se marcha para adentro la deja para Barro el tiro de Barro desde media distancia y entra con suspense muy bien moja Barro un jugador que sin duda en Pumarín levanta pasiones por su juego por su energía y también por su ímpetu Sanz para Sonseca con problemas ahora el equipo local entrega para Trevor Kuni en el mano a mano se quiere marchar en penetración tira Kuni tira Kuni no entra ante la intimidación de Belémene se te hace de noche en esa pintura con Barro y Belémene llegan muy arriba los dos estamos algo calmaditos hoy mirad es otro tiro de Barro que entra ya si las mete desde ahí vamos buenísimo por delante Oviedo 13-14 digo que estamos dormiditos porque es martes y porque estamos en familia muy poquita gente no sé si habrá 600 personas sí es complicado pero nosotros aquí dándolo todo Sanz este sí que pide que lo den todos sus compañeros hay que votar Jorge buen paso se la entrega Sonseca más vale tarde que nunca pero no entró rebote para Víctor Pérez Cárdenas juega ya en la transición se marcha para adentro deja la bombita tabla muy buena la transición defensiva fue muy mala estaban Belémene y Barro fueron los primeros en llegar acompañados de un jugador del básquet por Uña pero se prepara Devis que es Sanz 13-16 para Oviedo falta ahora de Moja Barro de Belémene creo no de Barro de Barro en tal caso se retira Trevor Cuny entra por primera vez en el partido Mike Torres lo mismo hace Víctor Pérez que se marcha en Oviedo la falta fue de Belémene si fuese de Barro sería más interesante para para Leima Coruña que se pondría en dos pero no fue de Belémene entró Davis Gex Sonseca se prepara ya la tiene Sanz últimos cuatro minutos de juego en la primera parte Fliss se marcha para adentro muy bien atacando a Maynard finalmente no anota la canasta rebote peleado a regañadientes entre Belémene y Jonathan Gillin siempre muy activo el danés en ese tipo de acciones y ajusta ay no sale Olmos también pensé que iba a jugar con dos cuatros Leima ahora Sergio Olmos va a entrar en la pista también lo va a hacer Oliver Arteaga muchos cromos intercambiados mirad si si este duelo Arteaga Olmos a priori es uno de los más interesantes del partido dos pibos referencia en esta liga dos pibos de mucha calidad ofensiva grandes y a ver a ver quién quién se lleva el gato al agua Sanz para Gillin se marcha para adentro muy buena ayuda de Gex realmente parecía que había sido el último en tocar pero la bola será para el Oviedo pasa el hueco de Gillin muy buena esa ayuda de Gex como decías que le cortó los caminos al danés mira dónde está Aranzano mirad que se nos cuela en la pista no se puede jugar con seis comunicación la comunicación es muy importante en baloncesto es vital y si no te escuchan desde fuera de la pista das un paso y te metes dentro claro que sí Belemene para Arteaga siempre al poste a mi zona de confort no entra rebote 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 para Arteaga le cayó la bola y volvemos a jugar Maynard Amagos se fue para adentro y le saca la falta a Jesse Chuku dos tiros libres para Drew Maynard la primera completísimo este Maynard puede echar el balón al suelo tiene rango de tiro mete de fuera ya hemos visto en defensa es duro se pega con cualquiera aunque no es muy alto muy interesante este jugador entra Fabio Santana se retira Frank Cárdenas un jugador que en teoría asumiendo papeles y en la práctica también de base suplente y que el año pasado también dio cierta frescura al equipo para aportar sobre todo intensidad desde el banquillo estuvo muy bien la primera mitad de la temporada tuvo una lesión y después le costó volver a a enganchar pero si es un jugador de mucha calidad un jugador al que le gusta el baloncesto rápido en estático le cuesta más dirigir pero bueno es un jugador que está en crecimiento es un muy buen jugador hay los dos Maynard Jorge Sanz hay que pasar Jorge le llega a Guillin últimos 7 segundos de la posesión Chuku Amaga abre para Guillin otra vez muy buena defensa de Oviedo al límite tira Chuku no entra rebote para Oliver Arteaga muy bien la transición ahora de Belémene que se va a dar el gustazo físico 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 a parar Aranzana marca la diferencia el físico de Belémene y de Barro en estos primeros compases de partido más los aciertos desde el exterior de Maynard bueno en la previa ya lo avisábamos estos jugadores atléticos en una categoría como es la Leboro pues claro te dan te dan un plus que no hay ningún equipo en la categoría que tenga dos jugadores de estas características nosotros tenemos a Chuku pero bueno no es tan explosivo quizá como ni tan alto como Barro no es tan explosivo como Belémene y claro son dos armas dos cuchillos ¿no? de estos jugadores pues bueno nos acercamos ya al final del primer cuarto mirad faltan apenas tres minutos 13 a 18 ya quería poner a Oviedo en otro mundo quería restarle puntos sí lidera el equipo visitante y en esta jornada de martes ¿no? que decíamos antes que suele aburrir un poco más es la semana vienes aquí al palacio pero bueno no es lo mismo nosotros también estamos faltos de frescura no hemos sacado la pretemporada bueno yo creo que los partidos de los martes el mayor handicap de estos partidos es que la afición o mucha buena parte de la afición no puede acercarse al pabellón y sobre todo en estos comienzos de temporada en el que el equipo se está conociendo está bueno está en construcción todavía pues el apoyo del público es muy importante para sacarlos adelante regresamos a la pista de Riazor Jonathan Gilling entrega mano a mano para Mike Torres muy bueno el juego ahora muy dinámico tira Torres sobre el bote era su tiro no entra rebote para Olmos que tampoco entra la bola será para Oviedo no te enfades mirad tranquilo ¿qué ha pasado? mirad no se enfada mirad no entiende cómo se puede fallar esa canasta a un palmo del aro pero estas cosas pasan en baloncesto entra ahora Rincunas se retira Belemene que lo quiere jugar todo ahora mismo tiene en pista el Carles Marco a Gex y Rincaunas en principio dos tiradores muy 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 certeros triple de Gex también certero está el chaval muy buen tiro que pone a Oviedo con tierra de por medio en este cuarto Jorge Sanz buscando a Sergio Olmos en el poste lo encuentra la recibe Olmos le juega Arteaga y le saca la falta ahí es donde debe cargar el juego el Lima Coruña aclarados para Olmos claro que si cargamos de faltas Arteaga va a salir Barro no sé qué qué será peor es que el Oviedo tiene una profundidad de banquillo pues sale uno y el que entra es tan bueno como el que se fue otro Trevor también quiere levantar la bola se le queda ahí a puntito de anotar Trevor Kuni muy forzado ese tiro Santana abre para Karajotsic que también ha entrado pero pisó línea Karajotsic jugador que prometía muchísimo un 2-10 con mucha calidad recuerda un poco a Mirza Teletovic en el aspecto físico y también en el estilo de juego le gusta mucho abrirse y tirar de fuera le está costando adaptarse a Oviedo estos dos primeros partidos su papel ha sido testimonial pero bueno ya rendirá porque calidad tiene Trevor Kuni últimos 10 segundos de posesión faltan 1'44 para que se acabe el cuarto siempre sobre Jorge Sanz abre para Mike hay que tirar Mike hay que tirar Mike no entra por poquito desacierto ahora de Lima Coruña a pesar de que el rebote es para Sergio Olmos se fada Marco Olmos otra vez en cara Arteaga se da la media vuelta muy bueno en el poste pero no entra rebote para Mike que listo ha estado Mike muy activo el rebote no es del más alto es del que más lo quiere y te va a gustarla Sanz se para tuvo dudas pero se la lleva hasta el aro hasta dentro pide calma Aranzana cabeza y calma chicos 15-21 vamos a entrar en el último minuto de juego del primer cuarto Fabio Santana pasa para Arteaga en el poste tiene una guerrilla con Olmos levanta la bola y la mete fue buena fue buena la ayuda de Torres quizá debió de haber utilizado las manos abajo no estamos con una falta hace una falta evita esa canasta fácil de Arteaga Torres tira va a entrar sí también vale muy agresivo Torres es un tercer lanzamiento en nada en un minuto que lleva la pista un minuto y medio 17-23 para Oviedo últimos 30 segundos y lo cierto es que Torres en estos minutos puede ser importante porque claro el punto fuerte de Rincónas o de Gex no es precisamente la defensa entonces ahí es más rápido falta de hecho y si va con ganas hacia el aro pues yo creo que los puede rebasar con facilidad la segunda hora de Leyma Coruña en este cuarto y es la segunda de Chucu mira sale y regresa Dimitri Flis Chucu de momento tampoco ha empezado de la mejor manera posible Santana para Karajotsic se vuelve para Santana bloqueo que ofrece Arteaga vamos a ver que hace Santana agotar venga Rincónas se quiere marchar para dentro deja la bandeja que no entra por poquito últimos segundos del cuarto 3-2 la tiene Trevor la pasa para Flis tira Flis tira Flis tira Flis mete Flis mete Flis mete Flis triple de Dimitri Flis triple que da que da mucho aire a Básquet Coruña y que siempre gusta para acabar un cuarto hombre estas canastas son oxígeno puro en vena que estaba complicado el partido bueno no está complicado 20-23 estamos empezando pero sobre todo porque necesitamos a Flis Flis es un jugador que tiene que aportar a este equipo sus 12 puntitos y ahí está su primera canasta bueno 20-23 partido con bastantes puntos para lo que nos nos podría interesar Oviedo va a mantener este ritmo en los dos primeros partidos de liga superó los 80 puntos mete 84 y 87 puntos un equipo que juega muchos puntos Leima sin embargo está metiendo 73-74 de media le cuesta más anotar y sobre todo por eso porque la rotación no es tan amplia tenemos 6 jugadores que pueden producir y Oviedo sin embargo tiene mucho más un mantillo más amplio con gente más amortadora hasta ahora máximos anotadores del partido Barro y Meynard con 6 en Oviedo y Leima Coruña están empatados con 5 Jonathan Guilin y Jorge Sanz ahora estamos viendo la pista pues uno de esos actos que hace Leima Básquet Coruña en colaboración con Obras Social La Caixa y en el día de hoy con un pequeño homenaje a la CAC que es la asociación de familiares y personas con enfermedad mental en Galicia y que bueno una temporada más Básquet Coruña sigue apoyando este tipo de actos a este tipo de asociaciones y que sin duda es una iniciativa muy buena y yo creo que el día de hoy en especial hoy es el día internacional de la salud mental que yo creo que es un campo dentro del campo de la salud que es el que está más abandonado hay recursos para investigar el cáncer ojalá hubiese más también pero bueno para investigar diferentes enfermedades pero sin embargo recursos para las personas que tienen estas enfermedades son más escasos parece que es una enfermedad medio oculta en la sociedad y yo creo que hay que darle visibilidad y buscar recursos soluciones para hacerles la vida más fácil y para integrarlos es una sociedad este descanso entre cuartos se nos ha pasado en un volado va a empezar ya el segundo en caunas para Fabio Santana ex del Araberri segunda temporada en Oviedo para él Karajotsic entrega mano a mano con Gex ordena a sus compañeros pide el bloqueo directo de Oliver Arteaga muy buena circulación ahora de balón de Oviedo le llega Santana triple de Santana no entra rebote rebote para Arteaga que se hace grande y le saca la falta a Sergio Olmos ese rebote defensivo Oviedo hasta ahora no había sido un equipo que se caracterizase por cargar mucho el rebote ofensivo en los dos primeros partidos creo que estaba promediando cinco o seis rebotes cinco y medio me parece hoy sin embargo ya lleva varias acciones en las que le han ganado los pibos del básquet por Uña y lo que comentaba es la circulación de balón es una de las principales características del juego de los equipos de Carles Marco desde que es entrenador Fabio Santana otra vez dirigiendo las acometidas de Oviedo deja muy bien la bandeja y anota un canastón se ha llevado la valla por delante calidad individual vaya golpe se ha dado vaya uno contra uno esa bandeja en escorzo a mano cambiada Mike Torres para Dimitri Fliss encuentra Olmos en el poste en cara a Arteaga se da la media vuelta tira Olmos no entra le falta calma Sergio trabajó bien la posición muy bueno el reverso fijó el pie de pivote pero le faltó terminar falta de Mike Torres agresivo también Santana vuelve Jonathan Gillings en marcha Jorge Sanz ahora impartirá los ataques como base Mike Torres Jax abre para Santana primer minuto de juego el segundo cuarto deja Parateaga con problemas pero acaba tirando no entra rebote para Sergio Olmos el otro día mirad se acabó con un rebote tan solo le faltó un poquito tampoco sigue muchos minutos a Trevor sí que no no le hace falta ni espacio ni nada y lo necesitamos que en los dos primeros partidos estuvo muy desacertado muy apagado sobre todo en el segundo Santana el bloqueo de Arteaga encuentra un poquito de espacio no tira encuentra Arteaga pero no encontró a Trevor mejor dicho se marcha para adentro reta Karajotsic no entra rebote ofensivo de Dimitri Fliss canasta del Leima Basket Coruña 22 a 25 24 perdón seguimos viviendo el rebote ofensivo es el sexto punto conseguido en lo que va de partido tras rebote ofensivo muy bien el robo ahora de Sergio Olmos que metió la mano estuvo muy pillo se vio el pase estuvo telegrafiado pero muy buena mano Mike Torres muy buena defensa ahora de Santana pudo ver algo más pero la bola sigue siendo para Leima Coruña últimos 14 segundos de posesión Torres marca puño vamos a ver que hace Mike se va para adentro muy guiado el nuevo tiro canasta de Mike leyendo muy bien la defensa y anotando desde el bote se pone por delante Leima Coruña Carlos si se pone por delante Leima Coruña con un inicio de cuarto pues realmente positivo realmente bueno muy buena actitud tanto atrás como adelante y Torres dirigiendo bastante bien dirigiendo bastante bien que es algo que bueno es una de las posiciones que más dudas ha generado o genera en lo que va de año en Leima Coruña esa posición de segundo base que si Torres es más escolta más base yo lo decía el viernes yo creo que poco a poco se va a ir haciendo con la categoría se va a ir haciendo con la posición va a compartir muchos minutos con Sanz también que le van a venir muy bien y por cierto he hecho de menos Ángel ¿no? sí todavía no ha entrado sí su rol en el equipo con el cambio de entrenador bueno parece uno de los grandes perjudicados uno de los grandes perjudicados en pretemporada y en los primeros partidos estaba desconocido ha estado desconocido haciendo partidos que para un jugador vale que conocemos y conocemos de lo que es capaz de dar pues yo creo que no hace en honor a su categoría esperemos que bueno que levante cabeza y yo quiero verlo sobre la pista sí, sí además porque necesitamos rotación y es el capitán un jugador que puede estar más o menos acertado pero que siempre trata de aportar y darlo todo por el equipo se reanuda el juego en reazor dos contra uno sobre Santana a punto de robarle y Macoruña sale Kex ante la presión de Trevor y de Mike muy bien ahora Santana la deja pararte haga falta antideportura antideportiva de Sergio Olmos qué verticalidad de Santana cómo va hacia el aro qué bien dobló el pase el Leymacoruña había anotado un parcial de 6 a 0 y ahora tiene la oportunidad de romperlo Oliver Arteaga soluciones Santana va a entrar Sonseca parece que se retira Olmos sí cometió la segunda vamos a protegerlo va a ser interesante el vuelo también Arteaga Sonseca dos jugadores grandes pesados veteranos vamos con el primero Arteaga lo anota para deshacer la igualdad para hacerla para hacerla segundo tiro también lo mete importante para los intereses de Oviedo también muy importante en los primeros encuentros tiró muy bien de 3 y de 2 el Oviedo pero de tiros libres dos de cada tres iban dentro un 66% Nanay de la China en eso juega Arteaga esa línea de fondo Sonseca tira no entra rebote para Sonseca y falta de Arteaga Sonseca sufre mucho por línea de fondo está muy lento y hasta un jugador que no es rápido como es Arteaga lo que pasa es que sí Arteaga está fino este año está muy fino pero le gana por velocidad por línea de fondo primeros casi 3 minutos de juego del segundo cuarto vence Oviedo hasta ahora 26 a 27 Torres vamos a ver qué hace Smaig pues buscar a Trevor que recibe la bola encuentra a Jonathan Gilling se atreve tiene mucha ventaja ahí de la media vuelta y saca la falta dos tiros metió la mano Caracol se echa la ayuda tocó balón pero también tocó mano oportunidad para acreditarse su punto número 6 el otro día en el partido del viernes tuvimos a dos exjugadores de Lima Coruña viéndonos a Beca Burganace y a Dago Peña nos gustaría que estuvieran en el equipo Beca es un incondicional por lo mejor dicho viendo al equipo si nos vieran a nosotros mirad igual se echaban a llorar en casa Beca no se pierde uno por cierto desearle una pronta recuperación de su operación parece que salió de manera satisfactoria y deseamos verlo en las pistas lo más pronto posible porque lo merece el Andorra debuta mañana en Eurocup y es una pena que no esté nuestra beca con ellos Arteaga triple que no entra rebote 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 muy peleado pero finalmente es para Mike echando que hablábamos de Dago también no ha jugado ni un minuto en la Basketball Champions League en Atenas hoy con Movistar estudiantes se preparan Maynard y Mohamaro acompañados de Belémene Sonseca para Jonathan Guilin hay que empezar a mirar al aro Guilin se para tiro muy forzado no entra rebote para Zodio Santana se cabrea Sanz desde el banquillo pásala llegan 5 y solo 3 de Leymar buen tapón de Flix contraataque de Guilin falta de Santana tímida petición de antideportiva por parte de Kuni pero realmente esta falta no es una falta corriente vale que es en un contraataque pero es chocan no hay una intención de parar el juego triple cambio en Oviedo ahora Karajotsic Rincunas y Arteaga se van al banco si Marco es muy exigente es un trago muy exigente no regala nada Rincunas no está muy acertado Karajotsic pues en la línea de lo que va de temporada y los manda al banco y vuelve la pesadilla vuelven Belémene y Barro Belémene será el coco Miraz pues puede ser el coco si Fliss no quiero que seas el coco Romaric claro Belémene es un alero aunque es muy fuerte y rápido pues no está no está acostumbrado a esas situaciones de poste bajo Fliss un jugador veterano se lo ha trabajado muy bien ahora recibe Belémene también quiere devolver el tiro lo mete delante de Killing enfrentado a un alero sí ganastón de Romaric Belémene jugador yo no tengo duda que Belémene y Barros son jugadores ACB bueno y alguno otro que está en la pista pero vamos Mike Torres se quiere marchar en penetración deja la bandeja se le escapó un poquito faltó tacto con el balón Miraz muy bien muy bien me está gustando mucho Torres no le están entrando muchos tiros pero está en el rol que se le pide desde la segunda unidad asumir esa responsabilidad un jugador vertical 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 sí que es Belémene tremendo vaya triple que bien la sacó Maynard que asume lo que le pongan encima está aportando muchísimo y Belémene está tirando este año vamos tiene su temporada muy bien Sonseca al poste vamos a bailar Moja muy bien el corte de Fliss y anota una canasta pero siempre Belémene ahí buscando el tapón Fabio Santana 32 iguales ahora va a salir Ángel le llegó la bola a Gex que no vuelve a perdonar cedidos pero queriendo desde el principio darlo todo por el equipo es el segundo triple de Gex ya digo es un jugador del que se espera mucho 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 si lo fichó un equipo ACB como estudiante algo lo habrán visto es un jugador que ya debutó me parece en Europa Torres muy buen pase para Guilin no entra rebote para Maynard 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 es pequeño pero bloquea muy bien el rebote veíamos ahí a Treor moviéndose sin balón corriendo de lado a lado la saca Belémene desde el parking Maynard no entra rebote ahí están Belémene y Barro cargando rebote para los dos de siempre Maynard ahora no perdona buena canasta ahora de Oviedo y cuidado Sonseca que te leen el carnet de identidad Fliss ha costado salir de esa presión de Santana hay que estar concentrados últimos 10 segundos de posesión recibe Dimitri se la entrega mano a mano a Trebor han retardado mucho el ataque del Vasco Coruña con esa presión va a ver que ir tirando Trebor la tira desde su casa no entra rebote para Oviedo ahí sí que pudo haber falta en ese triple contacto Santana muy fácil sobrepasa Fliss y Aranzana no se le ve muy contento 32 a 39 parcial de 7-0 para Oviedo se preparan Chucu Jorge Sanzi Ángel Hernández últimos 3 minutos de juego en la primera parte Mike Torres se para ay te lo han leído ahora triple de Fliss triple de Fliss no entra rebote que pelea Mike y que saca muy bien abre muy bien Fliss también para Guillén y Canasta pide el cambio Fliss mirás parece que está cogerando mucho esfuerzo asumió antes dos acciones consecutivas en ataque en defensa también se está moviendo y bueno estará cansado con acción ahora de Guillén que también sabe moverse sin balón es algo que sin duda es uno de los aspectos que se da especialmente Guillén está destacando en este bitutemporal aparte de Vale que el otro día estuvo perfecto prácticamente perfecto en dos cosas una es el movimiento sin balón como tú has dicho y otra es cómo ataca el rebote ofensivo entró Ángel Hernández por fin el capitán volvió Víctor Pérez junto con Cárdenas a Oviedo claro que sí tiene que entrar el capitán se lo merece Cárdenas sobre el bote va a ver que ir mirando al aro ataca Jorge Sanz se para había que tirar la quería soltar Maynard y muy buena defensa pero no no te vayas de listo que no vale sí pero miras dónde la metía le da igual estar a 7 metros que a 9 él tira y la meta precisamente es muy listo Maynard jugador que realmente nos está encantando hoy Oviedo ficha muy bien es un equipo que año tras año demuestra de hecho ahí están en ACB los Dani Pérez salvó Ángel Hernández le pilló por fin la bola la saca para Chucu al poste para Sonseca muy bien Belemene la actividad física de estos dos la entrega a Cárdenas qué bueno es Belemene miras es buenísimo es buenísimo ya os digo para mí es jugador ACB en Manresa el pasado año claro tenía que ganarse el puesto ante el fichaje estrella que era Pérez Tomás que bueno que también hizo una grandísima temporada Pérez Tomás pese a que el equipo descendió y claro los minutos de Belemene pues muy bueno el pase de Sonseca para Sanz casi llega Belemene otra vez pero Sanz sabe crearse el hueco y anotar contra el Metacrilato muy buena canasta de Jorge 36 a 39 igualdad por ahora aunque sigue dominando Oviedo tocó ahora Jorge Sanz bola para Oviedo o perros a pista o perros a pista sí señor tiempo muerto pide Carles Marco tiempo muerto bueno último minuto 55 segundos 36-39 el Oviedo mantiene la renta de esos tres puntos que se llevó del primer cuarto por lo tanto empate técnico en este segundo cuarto en un partido que yo considero que está siendo muy 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 vistoso para el escutado una pena ya digo el aspecto un tanto ensangelado hoy de la grada de Riazor y yo creo que Oviedo está mandando en el partido no solo en el marcador sino que creo que se está jugando a la propuesta de Carles Marco un baloncesto dinámico bastante libre con mucha decisión para los jugadores de calidad muy buena circulación de balón acierto en el triple y esa carga física esa exigencia física que siempre imponen jugadores como Belemene y Barro que va a hacer el partido larguísimo hoy no nos podemos permitir que Guillén y Sanz y algún jugador más de Leymar Coruña estén en pista 35 minutos como estuvieron en las primeras jornadas porque el nivel de exigencia física del partido de hoy y más habiendo jugado hace cuatro días pues es muy importante es muy alto y eso Leymar Coruña tiene que dar utilidad a jugadores como Chucu como Ángel que en las primeras jornadas han estado bastante desaparecidos pero que son muy necesarios si, si también es necesario una figura de la que hablabas ahora de Marco que sin duda fue revelación también o vido el año pasado un gran entrenador que si no recuerdo mal estuvo en la liga de verano con San Antonio aprendiendo cosillas ahí no sé si con San Antonio sí, puede que fuese San Antonio es a ver la Levoro es una cantera de entrenadores fantástica ¿qué pasa? que bueno esto es un negocio endogámico y no es fácil asomar la cabeza en mil ligas mayores en ACB pero bueno hay entrenadores eso Arturo Álvarez Tonitén Carles Marco Aranzana hay grandísimos entrenadores Nacho Lezcano Gonzalo en Ourense entrenadores nacionales de muchísimo nivel últimos 30 segundos de juego de la primera parte muy buena la canasta de Sonseca que pone el 38 a 39 puede ser el último ataque de la primera parte dirigirá Frank Cárdenas y quiere recuperar sensaciones ¿no? mirad sí sí bueno está a ver Frank Cárdenas estuvo tres años en Santiago jugando poco pero se le ve que no que no ha perdido frescura está ¿qué sucede? que también aunque la hubiese perdido solo podía permitir que tiene a Santana que es un base también de mucho nivel de hecho los minutos que estuvo sentado Cárdenas hoy en el banquillo el equipo no lo notó apenas o bueno incluso creo que jugaron un poco mejor con Santana ¿no? corrieron pudieron correr más pero bueno Santana o sea Cárdenas ahí están los números segundo jugador más valorado del equipo de temporada Meinar vaya chapa se ha llevado de Dimitri Flitz para acabar la primera mitad esta vez no y así nos vamos a ir al descanso 38-39 liderando Oviedo por uno mirad tenemos una segunda parte muy entretenida por delante y en un partido en el que el Coco pues va a aparecer o no va a aparecer porque realmente las cosas hoy están para que el partido se lleve hasta el final aparentemente aunque puede pasar mucho Bueno faltan 20 minutos en equipos de esta calidad sobre todo con estos tiradores te cogen una racha te meten 3 o 4 seguidos y se te escapan a 10 puntos entonces bueno el partido está como tú dices muy vistoso muy entretenido Leima Coruña ha ganado este segundo parcial 18-16 habla bien de la defensa de los chicos de Aranzana no Flitz protagonista con dos tapones y un robo Sanz ayudando también mucho atrás bueno esperemos que en la segunda parte Leima Coruña encuentre un poquito más también la aportación de CUNY siempre esperamos por CUNY ya no todos tiros pero bueno necesitamos más y bueno contento con la aportación de Torres otra de esas piezas importantes que hasta el momento pues no han rendido a un nivel muy alto pero que hoy sí ha salido con muchas ganas el Eno Tor desde el primer segundo y demostrando que es un jugador Levor nos falta más o menos de 14 minutos para que empiece el tercer cuarto ya en este periodo de descanso nosotros también nos vamos a dar un pequeño descansito para afrontar de la mejor manera posible la segunda parte y estar a tope ya para contarles este desenlace del partido un saludo y nos vemos en unos minutos y nos vemos un saludo 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, regresamos ya aquí al palacio de los deportes de Riazor. falta aproximadamente un minuto para que comienzo la segunda mitad y aquí el profe Miras y yo nos empezamos ya a romper la cabeza con las estadísticas y Carlos, simplemente te quería preguntar ¿quiénes han sido los más destacados de este primer y segundo cuarto? ¿y qué cositas nos puedes contar? Hombre, por parte de Lima Coruña los más destacados a nivel estadístico Jorge Sanz y Dmitri Flix con 15 puntos de valoración 15 créditos de valoración cada uno y por parte del Oviedo pues muy repartido a mí me gustaron especialmente Belémene y Barro por esa actividad física y también porque han producido en ataque ¿claves de este primer tiempo? así rápidamente pues en primer lugar el parcial de 0-14 que recibió el Lima Coruña en el primer cuarto en pocos minutos pasamos del 13-7 al 13-21 después la defensa interior del Oviedo que apenas ha dejado lanzar a canasta, hoy nos ya son seca que llevan cuatro puntos entre los dos, los cuatro de Edu el Oviedo es en buena circulación de balones, acierto en el triple 50% en triples, también muy buenos porcentajes en tiros de dos, un 25% y finalmente por parte del Leima está controlando muy bien las pérdidas de balón, solo dos y está atacando muy bien el robot ofensivo, ocho robotes ofensivos que han dado ocho puntos muy valiosos esos ocho puntos para estar en partido bueno ya estamos viendo a los protagonistas que van a entrar ya de inicio en este tercer cuarto por parte de Leima Coruña tenemos a Jorge Sanz, a Trevor Kuni, Dimitri Flissed, Hernández Sonseca y Jonathan Gillin y en el cuadro que dirige Carles Marco, a Pele Mene, a Fabio Santana, a Drew Maynard, a Davis Geix y a Oliver Arteaga empieza el juego, mira, empieza el desenlace una de las cosas que tenemos que mirar también en esta segunda parte es a ver si nos aparece Trevor seguimos buscándolo el equipo lo busca, pero está muy vigilado, todos los equipos conocen su calidad, su peligrosidad y lo tienen siempre muy vigilado ahí Fliss tiene que acabar la jugada se está agotando la posesión, se da la media vuelta, tira muy bien y anota un canastón pero siempre miras, está una sombra llamada Belemene, que va al límite si, va a todos los tapones, verdad y Fliss demostrando que es más peligroso incluso de espaldas a Laro que de cara a Laro por lo menos en estos primeros partidos de Liga primer jugador del partido en llevar a los dobles dígitos que buena mano de Sonseca por detrás, arriesgando la falta pero Fliss, para Gillin, tira, no entra, rebote para Sonseca, no se le escapó a Edu, la pelota si consiguiese saltar una guía telefónica habría cogido ese rebote Arteaga en el rebote Meynard, no se corta ni con un cristal, falla rebote para Leima Coruña primer minuto de juego en este tercer cuarto, mirad un dato curioso de la primera parte los máximos reboteadores de Leima Coruña con cuatro rebotes cada uno son los dos bases Mike Torres y Jorge Sanz Fliss, falla ahora, rebotea muy bien Belemene séptimo de caballería, marca los pasos y falta en ataque muy buena posición defensiva de Jorge Sanz es cierto que se movió, está diciendo Belemene que se movió a mí falta en defensa no me pareció porque realmente es Belemene el que contacta con el pecho de Sanz no es que Sanz correja su posición y lo desplace por un lado lo de la pista mojada es otro tema que vemos mucho en el baloncesto de hoy más esfuerzo, jugadores suborosos y al final el que trabaja de mopero se gana el sueldo Jorge Sanz, muy bien Belemene que quería ya echarse Belemene es un incordio Trevor bien ahí, llegó el baloncesto donde tenía que llegar se da la media vuelta Fliss, no anota pero el rebote es muy bueno de Gilling aunque hubo falta personal previa en ataque del danés sí, pero sigue atacando el rebote ofensivo con muchas ganas entrando desde atrás muy bien, sí señor va a servir Oviedo en un nuevo ataque Fabio Santana jugador canario, ¿no? miras sí, sí, canario hay una cantera de bases canarios en esta led muy amplia y de mucha calidad, ¿no? Cristian Díaz, Oscar Alvarado Fabio Santana jugadores de mucha calidad siguiendo la estela de Sergio Rodrigo, muchacho bueno, y después hay otros canarios también en la liga en otras posiciones también con muy buenos fundamentos este Oliver Arteaga es canario vaya, Chapa se ha llevado a Arteaga pero tampoco logra notar en su segunda oportunidad Trevor no se corta con nada triple de Trevor hemos encontrado a Trevor, miras vaya triple aplaude Sant, vamos chicos 5-0, Oviedo dos minutos y medio casi sin anotar Santana encontró un pasillo falla el tiro corto rebote para Fliss pero se le escapó pero cómo puede ser eso qué pillos tuvo Fabio ahí Fliss se confió, ¿no? falta sobre Santana le cuesta la pérdida y la falta hemos encontrado a Trevor, mirad ha sido bueno sí, pero estás surgiendo a cuentagotas, ¿no? sí, nos gustaría pues más más continuada su aportación Maynard no entra al tiro siempre atacando el rebote ofensivo Arteaga pero lo celebra Trevor porque la bola es para Leima Coruña le conviene a Leima Coruña que Maynard a pesar de que es un buen tirador que entre en este estado de de precipitación de ansiedad, ¿no? de le llega el balón y lo tira vale que la puede meter pero no siempre es la mejor decisión ahora ánimos por parte del público hace falta primeros tres minutos de juego en el tercer cuarto recibe Trevor otra vez la pasa para Jorge Sanz encuentra en la esquina Gillin se va para adentro Gillin abre para Sanz un poco pobre el pase al límite de la posesión Sanz no entra el tiro y rebotea Oviedo empezamos moviendo circulando muy bien el balón pero al final muy bien Sanz mira qué pillo qué pillo Sanz qué bien posicionado otro pase telegrafiado, ¿verdad? Trevor me la tiro no entra me he venido arriba yo el tío de Trevor ya con más ansias que con acierto Santana encuentra un poquito de espacio y lo aprovecha sí, se aprovecha de que Jorge se quedó enganchado en el bloqueo lo pasó por detrás y castigó son cositas que penalizan Trevor para Jorge Sanz sobre el bloqueo de Dimitri Fliss un cambio de asignaciones se encontró un poquito de espacio Sanz pero no tiró Sonseca por fuera devuelve para Sanz delante de él tiene a Maynard va a haber que empezar a mirar al aro Fliss dos uno hay que tirar Dimitri tiro de Fliss muy forzado no toca ni el aro y ha sido un esperpento sí, muy malo el ataque se prepara Ángel para reingresar en la pista Santana no entra rebote para Sonseca le está costando mucho rebotear a Sonseca de verdad los está palmeando y en ocasiones sí que lo puede coger pero muchas veces la palmea y se la lleva el rival Sanz siempre dueño de la bola Sonseca no fue un buen pase ese para Sonseca muy bajo ni mucho menos Trevor activo también sobre el bote se encuentra Fliss abierto tiro de Fliss triple de Dimitri Fliss otro que tampoco ha empezado nada mal la temporada máximo notor del partido en los dos primeros partidos de Liga Fliss no destacó pero sí que fue muy regular en su aportación hoy sí que se está viniendo arriba 14 puntitos 6'49 Pele Mene falla el tiro y Jorge sigue trabajando el rebote defensivo son 5 ya el otro día el viernes capturó 7 rebotes defensivos muy buena circulación Sonseca no entra al triple lo quería atrapar Guilin pero bueno la bola seguirá siendo para Leymar Coruña Guilin sacando provecho una vez más del rebote defensivo dice Marco que hay que parar 46 a 42 para Leymar Coruña 4'46 quedan para que finalice el tercer cuarto una versión bonita de ver y efectiva de este Leymar Coruña en el inicio de la segunda parte sí pero sigo echando en falta la aportación de los suplentes tenemos a Chico y a Olmos y a Ángel con 0 puntos el único jugador que ha producido desde el banco es Torres son 4 puntos sin embargo Noviedo pues los 6 puntos de Gex los Arteaga cuántos lleva 4 bueno han ido sumando un poquito más los suplentes Santana ha sumado 7 claro si enfrentas si comparas la aportación del banquillo de uno y otro equipo salimos perdiendo pero de manera contingente claro que si miran los titulares es a la inversa pero bueno esto es un mal que le está pesando a Leymar Coruña que le pesó en los últimos partidos y esperemos que hoy pues no se resienta por esta circunstancia veíamos ahí sobre la pista nos lo enfocaron pero a Leymito el otro día hablamos de mascotas miradas y Leymito ha vuelto más más fuerte que nunca después de una lesión también son trabajos a los que también hay que ponerles una sonrisa los de mascota yo es un trabajo que no envidio sobre todo en verano debe hacer un calor ahí dentro y no está relleno de leche ¿no? no, no, no bueno si es Leymar no hay problema que es muy buena la mejor leche del mercado pero bueno ahí tenemos a Leymito dándolo todo hay que hablar del tiempo también no llueve se secan las fuentes miradas se seca también Sanz ahora sí, en un tiro todo nuevo pero a veces esos tiros para un jugador pequeño cerca del aro aunque se vea solo como en esta ocasión Arteaga me quiero atrever contigo Edu la saca para Santana no se atrevió en el triple recula últimos 10 segundos de posesión Maynard no sabe qué hacer se marcha para adentro y a punto de colocarle un póster a Fliss falta entró con muchísima fuerza ha visto el vídeo del mate de Salvo sí, bueno Salvo vaya jugador Vaya jugador había quien tenía dudas de si podría render en ACB las mismas dudas que existieron cuando dio el salto de plata a oro y cuando dio el salto de Eva a plata y siempre ha respondido vaya jugador futuro en la selección pero seguro con las ventanas FIBA equipo de Porfifisa está siguiendo también una muy buena progresión ha hecho las cosas es que en Eva hay calidad hay que apostar por la led claro hay que apostar por la led el quinteto titular del Bikuzkoa todos pasaron por led sí, sí señor Oroz también un chaval está ahí dándolo todo el banquillo Oroz Pardina dos jugadores sacrificar jugadores de equipo y en el quinteto titular los Norel Facuade salvó Swing y Dani Pérez todos pasaron por led Swing que también fue el coco de Básquet Coruña hace dos años tuve pesadillas que no sé si que tuve pesadillas nos han hecho mirar es una foto ahí con Photoshop muy bonita también está siendo bonito el partido Ángel Hernández al poste para Sonseca está muy lejos del aro ahí le va a costar hace recular últimos ocho segundos de posesión Barros no cede eso que lo conoce Fliss se marcha para adentro se lleva la falta de Meynard que le dice al árbitro ¿por qué? Profe que he hecho mal ahí sacó sacó un tesoro de la zona Fliss porque estaba perdido el ataque no me castigue usted profesor para Hotsic tres puntos lleva Oviedo en seis minutos y cinco segundos segunda falta de Meynard ahora el partido sí que está en el terreno del Leymar ¿no? se retira Meynard estamos esperando y aspirando a una anotación no muy alta otra vez en Reazor sí hay que dejar Oviedo por debajo de 75 puntos Fliss anota el primero Dimitri Fliss una versión muy regular bueno en las dos primeras jornadas vimos que destacó Sand destacó Guilin hoy es el día de Fliss parece rebote para Ángel se enfada Marco ¿por qué habéis hecho eso? con razón ese rebote subterráneo al final se nos lleva el más listo Sand muy bien muy bien la circulación al poste para Sonseca y llega el balón mi zona de confort hay que tirar Edu se lo cantaba al público también se lo canta Edu al aro se lo susurra canasta de Sonseca se prepara Víctor Férez ya con muchas temporadas a sus espaldas también Víctor Férez en Oviedo pesa muy importante sí, sí, sí un tirador puro y es un jugador muy importante en la pista pero sobre todo en el vestuario es un asturiano con acento andaluz de Granada Cárdenas para Hotchich le vuelve para Cárdenas 15 en el reloj de posesión últimos 3 minutos y medio aproximadamente el tercer cuarto Moja Barro muy bien Cárdenas ahora desplazamiento sin balón le llega la bola Barro la levanta y la mete canasta de Moja rompiendo esa sequía con problemas con problemas ahora Sanz la solventa pero a duras penas se prepara Trevor se encuentra Guilin que está de espaldas a su defensor se da la media vuelta levanta el tiro y muy bueno ante la intimidación de Barro canasta de mucho mucho mérito de Jonathan Guilin que mira le hace cambiar de parecer a Aranzana estaba Kuni preparado una silla de cambios posiblemente para sustituir a Guilin y se vuelve atrás no anula el cambio rebote ofensivo para Barro vaya chapa se ha llevado de Chucu pero fue falta a ver si es de Sonseco de Chucu si es de Chucu sería la tercera y por cierto es un jugador que se supera los 10 puntos en su equipo y tenemos a Chucu y a Fliss con 3 tendrá dos tiros libres Noja Barro hablábamos al principio del encuentro que a Oviedo no se le da bien la línea y ahí están con 2 de 5 si no me fallan las cuentas en el juego de partido ahí el primero Barro se prepara de Rincaunas hacía tiempo que no lo veíamos el segundo lo mete y ahora se produce el cambio se retira Gex muy apagado en esta renovación Gex a ver si busca unas sigue esa línea o está más acertado tenemos ahí algún seguidor de Oviedo en la grada gente que siempre se anima a venir a Coruña hasta los martes y al final en fútbol sobre todo Oviedo y Coruña siempre se llevan bien en baloncesto pues a pesar de que uno es el coco por ahora siempre también existe buena conexión Gilling canastón de Jonathan Gilling dice Marco ¿qué hago? ¿qué tenemos que hacer para parar a este tío? ganastón de Gilling otro día ya metió dos o tres así está sacando pólvora en esas situaciones de poste bajo tanto él como Fritz Víctor Pérez pasito atrás el tiro no entra rebote para Oviedo se enfada Chuku no la toqué yo Chuku 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 no está está costando a Chuku volveremos a ver al Chuku de la pretemporada de los dos primeros partidos no lo sé espero que sí espero que sí porque si no no se sabe la vida es una caja de bombones si nos están rayando mira le tiro el balón al pie a Sonseca que se ha llevado vaya saque de fondo últimos dos minutos del tercer cuarto estamos narrando este partido el martes muy buen pase de Sonseca para Gilling y canasta del danés lleva seis puntos consecutivos no sé si voy a una canasta por el medio pero creo que fueron los seis últimos muy buena canasta de Jonathan Gilling a ver si se mantiene así de regular todo el año porque los de Breogán en casa no deben de estar muy contentos viéndolo a este nivel que le ha faltado ahora el propio no a Mike Torres segunda dime resultados Carlos si ya acabaron un par de partidos me parece espera Sanzo de Caraberry le ganó a Chocolate Estrapa Valencia 80-72 le ha ganado y no sé si hay alguno más terminado ahora mirad vamos a ver cómo ha tirado los tiros de los Cárdenas dos equipos Leima Coruña y Oviedo que se han reinventado como también se ha reinventado Canal Feb si este año parece que la cosa mejora y que los partidos se están pudiendo ver con normalidad segundo de Cárdenas dentro Frank que estuvo por cierto en el tercer partido de playoff aquí en Riazor a Valencia el año pasado viéndolo con Corbacho con Pepe Pozas los compañeros de él con Abradoiro ahora mismo Ángel Hernández para Chucu 10 segundos de posesión abre para Sonseca tira Sonseca no entra pero hay falta muy arriesgado ese pase estando barro por ahí hace falta también sacar este tipo de acciones si está en dos faltas esta es la tercera la verdad es que ir a la línea siempre te asegura además el Leiva que este año está tirando por encima el 80% está tirando bien vamos allá Ed un intercambio de palabras parece que Míctor Ferres este se las se las conoce todas algo que también es primordial para un equipo que se te respete como a todos pero con un jugador además que tiene muchísima experiencia en Levoro es necesario tener dos tres jugadores pesos pesados de la categoría de los jugadores que conocen la liga que conocen todas las pistas a todos los árbitros y que son respetados por árbitros aficiones rivales entrenadores jugadores y el Leima los tiene tenemos a Sonseca tenemos a Flix todos los dos Edu susúrrame que la meto Cárdenas empezando a sobrepasar a Torres dos contra uno de Torres y Ángel Hernández muy bueno ahora con problemas Víctor Ferres saca la bola para Rincounas la actividad de brazos y de piernas ahí de nuestros jugadores pequeños último minuto de juego del tercer cuarto le llega la bola a Fran Cárdenas en el mismatch ataca Jessy Chunku hay que empezar a mirar al aro 5-4 Víctor Ferres para Karajonsic media vuelta y el tiro que no entra rebote para Sonseca palmeándolo para arriba te fijas cada acción que tiene un rebote que le pasa cerca lo toca pero le cuesta le cuesta agarrarlo marca cabeza Torres hay que tener cabeza penúltima posesión parece Torres se encuentra Guilin quizás un poquito arriesgado el pase ahí los árbitros suelen pitar faltas en esas acciones cuando el defensor mete la mano por detrás en esta ocasión no la pitaron Cárdenas última jugada puede ser en este caso matando el tiempo jugando a contrarreloj encuentra un poquito de espacio se levanta no entra rebote para Sonseca esta vez lo ha atrapado bien quedan 3 2 hay que mirar tira Ángel no entra por poquito y ha sido un cuarto muy bueno de Leima Coruña que se va con una ventaja de 10 puntos a los 10 últimos minutos de partido Carlos bueno pues lo que decíamos el cuarto se ha venido al terreno de Leima Coruña enorme defensa del equipo Coruñés que ha conseguido cortocircuitar el ataque obetense el ataque asturiano 19-8 es el parcial de este de este tercer acto y 10 puntos que es una renta pues no sé si suficiente pero sí muy jugosa para afrontar estos últimos 10 minutos vamos a ver cómo la gestionamos porque ya llevan una carga de minutos importante jugadores como como Sanz o como Gillen sobre todo pero bueno pinta bien la cosa falta 1-20 ya para que empiece el último cuarto el desenlace en este partido que estamos contando el martes va a ser el primero de los dos me parece que hay este año en Riazor en casa sí creo que sí dos que pusieron el martes pero que bueno hay valientes en la grada que se animan a venir quizás debería de ser no sé de superhéroes venir al básquet los martes algo más complicado lograr horarios entre semana pero hay muchos que no abandonan a su equipo y eso está bien que a un equipo está haciendo las cosas bien al menos por ahora y debían ser más yo creo que a medida que vayan llegando las victorias una victoria de hoy sería importantísima un equipo ante un equipo de cachanta en la actual campeón de la Copa Princesa yo creo que eso podría animar a la gente a abonarse no a Leyma Coruña porque además los precios son muy competitivos están muy bien hasta ahora el único jugador que no ha ingresado en cancha en Leyma Coruña es Pablo Ferreiro la baja consabida de la Riabia han participado nueve jugadores pero solo han anotado seis cuatro puntos de banquillo es insuficiente pero tenemos a Fliss y a Billing con 15 puntos cada uno mientras que en Oviedo ningún jugador ha anotado diez puntos no ha llegado a la decena ninguno hablaba de que el Oviedo tiene más jugadores capaces de aportar la anotación pero también solo han anotado siete a jugadores que no están viendo Aro Víctor Pérez Rincá unas dos tiradores que no han visto Aro es llamativo y tanto hablábamos de Ferreiro que el domingo hizo un partidazo en el debut en Eva del básquet Coruña es cierto en la segunda parte León se impuso y acabó ganando el partido por veinte puntos aproximadamente no recuerdo ahora pero Ferreiro sí que tuvo una buena actuación con veinte puntos siete rebotes y cinco asistentes sí, le va a venir muy bien para ir ganando confianza porque un chico solo lo que necesita es jugar y si es sintiéndose importante pues mucho mejor empezó ya el último cuarto con la falta de Sonseca sobre Barro es una muy buena falta de Sonseca evita una canasta manda la línea a Barro a sufrir primeros segundos este último cuarto primero para Barro vamos a ver no la mete moja pasito a pasito mejorar tiros libres y todos los aspectos es algo muy importante para estos jugadores que están en Leboro el segundo sí lo anotan moja Barro lo sorprendente es que a principio del partido ese tiro de seis metros que anotó con una limpieza con una claridad y sin embargo desde la línea pues parece que que no le salen tan bien las cosas ha llegado el tsunami ¿no Carlos? parece que sí que se empieza a escuchar a la afición de Lima Coruña Chucu al poste le saca la falta a Maynard y decisión inteligente ¿no? atacar desde esa posición ¿no? miras sí pero Chucu tiene que ser más egoísta más atrevido hizo el movimiento para sacar el balón fuera lleva un tiro si no conté mal en lo que va de partido es un jugador que tiene que aportar servirá Torres desde la línea de fondo intentando poder dormir tranquilos mirad sin pesadillas pero la roba Barro vaya mate de Moja Barro pero ¿qué es esto? dice Aranzana ¿qué pases ese? se dio el gustazo Moja vamos a ver no digo mirad si podemos dormir tranquilos a ver Oviedo sale a por todas falla Kuni cerca del aro se lamenta pero es que no es obligatorio se nervio está en mala posición está de espaldas al aro sal de la zona bota llévala para afuera o espera aguanta postea Maynard Belemene buscando ahí las castañas con Ángel llevándolo al poste bajo Santana buscando un espacio encontrando el espacio metiéndola en el espacio tiempo muerto en la cancha vaya enfado de Aranzana sí parcial 5-0 de salida para ajustar el marcador ¿no? sí señor 57 a 52 partido ya dije va a ser muy largo muy largo sí señor por algo eres profesor mirad profesor de profesión esa pérdida del saque de fondo de torres de torres sí ¿no? sí de torres es una jugada que hemos visto ya en varios partidos en pretemporada y en temporada les está costando en ocasiones poner el balón del juego en otras ocasiones sí hemos conseguido también canastas fáciles sacando de fondo pero hay que minimizar esas pérdidas estábamos haciéndolo muy bien hasta el momento en los tres primeros cuartos el número de pérdidas ha sido muy bajo pero ahora es cuando es más importante asegurar la posesión del balón ahora es cuando te juegas las apichuelas ¿no? momento importante en los últimos minutos de partido es que en un encuentro así siempre hay que mantener la concentración no hemos dicho hemos hablado de Carles Marco pero no hemos hablado de su segundo Javi Rodríguez base bueno ex base gallego también con pasado en la Liga Cebella en la Liga Lec gran jugador y que está haciendo carrera de entrenador tiene un gran futuro en los banquillos Ángel Hernández tiene delante a Belémene muy buena presión ahora del congoleño encuentra a Trevor Kuni devuelve para Ángel muy bien Chucu ahora ofreciéndose al bloqueo hay que empezar a mirar al aro no tienen problemas para cambiar Ángel saca la falta gracias falta justita justita está costando Ángel una vez más la cuarta de Meina pues no me extrañaría ahora nada que Belémene en los próximos minutos que Meina sea sustituido y que Belémene vaya a ejercer de 4 esa variante táctica ya la ha utilizado más veces Marco Ángel se le puso delante Barro se la pasa Trevor Trevor no mete el triple la palmeaba Solseca por palmear Edu mira lo que te ha pasado canasta de Gex al contragolpe rápido llama a Jonathan Gilling y a Dimitri Fliss 57 a 54 Jorge Sanz una vez más una y otra vez se la pasa Trevor que está en la cabecera se ofrece el bloqueo Edu Hernández Solseca Trevor se la pasa Chuku Chuku tira y vamos a ver no entra y al final Edu casi coge el rebote pero no Santana para Maynard canasta y bueno están ahí a un punto parcial de 9-0 sí señor Sanz parece que se ha quedado frío el público con problemas ahora Jorge Sanz se la entrega a Trevor muy bien Sonseca ganando la posición a Barro y sacándole la falta quería comentar que las dos acciones anteriores Carlos Sonseca ha estado a punto de obtener ese rebote ofensivo pero por lo que dices tú por eso de no saltar el flan ha acabado por penalizar porque sí los palmea y aparte ahora lleva muchos minutos su ejecutivo en pista se lo ve cansado sale ahora Olmos en su lugar yo creo que quizá ese recurso de Olmos habría que haberle buscado un par de minutitos antes Jorge Sanz va a servir desde la línea de fondo vamos a ver a quién ve a Trevor Trevor sobre el bote se apoya en Jonathan Gillin 8 en el reloj de posesión encuentra Fliss se da un bote tira no entra rebote para Olmos tenía el tiro Olmos ahí sí un poquito de espacio muy bien el movimiento de Olmos muy buena la defensa también de Barro vaya tapón de Belemene se la lleva Gillin y ahora sí también Valen qué importantes son los rebotes de ataque mirás son media vida segundas oportunidades que te da la canasta Barro ataca a Olmos tira con la mano izquierda y es un canastón sensacional el tiro de Moja Barro sí Barro que está haciendo protagonismo el máximo notador del gobierno con 14 puntos Sanz en ataque ante las protestas del público como lo viste mirás sí sacó el cobo no sé si llegó a impactar creo que sí y es falta Santana presionaba estaba agobiándolo en la presión al protegerio Balón Sanz sacó el cobo y impactó con la barbilla de Santana que se va al banco debe estar sangrando sí parece que está sangrando está sangrando volvió Arteaga hacía tiempo que no lo veíamos sí lo extraño es que haya sentado a Barro pero el jugador más entonado bueno los entrenadores saben más que nosotros de esto se prepara Torres le decimos ha entrado Arteaga que se la sabe todas también sí y Marco ha buscado en todo momento emparejar a Arteaga con Olmos todos los minutos que ha estado Olmos en pista Arteaga por línea de fondo anota un canastón abierto el libro gordo de Petete por el tomo número uno porque Arteaga se la sabe todas y dio la vuelta al marcador ¿no? sí 10 puntos abajo pues le llegaron 4 minutos 20 segundos sí Guillén recibe se marcha para adentro da un reverso tira muy bueno bueno el movimiento ojo Flix no entra rebote otra vez ofensivo para Leima Coruña nos volvemos locos vamos a entrar los últimos 5 minutos de partido bloqueo de Olmos y faltan ataques una infracción que ha cometido Sergio con cierta frecuencia en los últimos años en la liga van dos faltas de ataque consecutivas es la tercera de Olmos la tercera de Basquet Coruña en este cuarto está el partido muy igualado bonito parcial el de Oviedo a Aranzana no le debe de estar gustando nada dos contra uno de Guillén y Olmos muy bueno sobre Arteaga pero la bola sigue favoreciendo al Oviedo se da la media vuelta Bellemene no entra rebote para Mike Torres ritmo pide Mike mambo del bueno se la pasa Guillén intenta buscar ya un compañero problemas en la recepción de Fliss finalmente lo hace 10 en el reloj se da la media vuelta en el poste no entra rebote para Gex se está equivocando Fliss haciendo un fade away debe de hundir más a a Bellemene que es como que se está emparejando en las situaciones de poste bajo y tirar más cerca del aro Cárdenas saca la bola para Maynard otra vez le llega la bola a Cárdenas que encontró un poquito de espacio y el tiro Francisco Cárdenas ha llegado con un don delante de Señor mucha experiencia la de Fran triple Miras tras otro despiste y cambio de asignaciones en defensa se quedó solo Cárdenas y acaba notando un tiro abierto muy cómodo y el parcial es aterrador 2-16 Leima Corrindo llega a 2 puntos en más de 5 minutos y medio y ha encajado lo que es más grave 16 puntos había controlado muy bien la producción ofensiva de Oviedo en el segundo y sobre todo en el tercer cuarto pero vamos han destapado el frasco de las de las esencias esencias muy buenas las que tiene Oviedo y ahora Leima necesita más que nunca el apoyo de la grada empieza a tocar el bombo el tsunami naranja no puede sentirse abandonado no puede sentirse solo el equipo en estos momentos que son los más difíciles de partido precisamente hoy tenemos cambio de asignación en el bombo nos falta gente en tsunami naranja que siempre están presentes de una u otra manera es martes y tsunami al final es un conjunto de familias con niños y claro mañana hay coles y no los vas a traer aquí hasta las 10 y media o una de la noche hay que acostarles si señor tienen que traer un día el bombo aquí miras por primera vez si lo tocamos las agujetas iban a ser importantes falta ahora sobre Jorge Sanz si Cárdenas es un jugador pequeñito no lleva metro ochenta metro setenta y siete aproximadamente metro setenta y siete y ahí cualquier jugador que lo lleva el puesto abajo va a tener superioridad física Oviedo está cuatro puntos arriba con ese aterrador parcial que acabas de apuntar Sanz queriendo recuperar el terreno perdido Trevor se levanta muy forzado y el triple de Trevor Ave María purísima canastón de Trevor Kuni como nos gusta Trevor nos gusta o nos disgusta nos encanta la pena es que no lo encontremos más a menudo sus tiros están siendo además todos así muy forzados le llega la bola Arteaga no entra el tiro hizo magia el Cárdenas metió el balón en la chistera y en el último momento lo sacó para regalarle una asistencia a Arteaga que no fue capaz de aprovechar Sanz para Olmos el tiro de Olmos no entra muy forzado delante de Bele Mene bola para Oviedo la gente aún sigue pensando en el triple de Trevor se prepara Sonseca se va a ir Olmos al banco con cero puntos en su cuenta faltan cero puntos y cuatro faltas sobre Oliver Arteaga es cierto que Arteaga ha tenido cierta comodidad en los dos primeros partidos para desenvolverse en esas situaciones de poste bajo hoy Vázquez Poruña sin duda y más para estos últimos minutos tiene que tratar de minimizarlo es que obvio que jugó entre Clavijo e Irarci con pibos pequeños tiene ese ramo pero tuvo poco ahí Arteaga claro tenía mucha ventaja hoy ante Sonseca y ante Olmos no lo tiene tan fácil pero aún así está haciendo un buen partido está brillando tanto la notación pero está haciendo mucho daño al final la figura de Arteaga también le sirve a Oviedo para generar atención y que sus tiradores o otros jugadores no estén más tener situaciones más ventajosas sí señor Cárdenas últimos tres minutos de partido 6-2 6-3 lidera Oviedo Gex vaya canasta buenísimo el tiro de este Gex que no tiene nada no le va nada mal la mano y mucho menos 6-2 6-5 Jorge Sanz ordenando ya a sus compañeros vemos a Sanz siempre muy abusón en el bote sí pero no es no es que quiera es que a veces están muy estáticos de compañeros y es verdad tiro muy forzado de Geeling no toca ni el aro muy buena defensa ahora de Unión Financiera Oviedo Cárdenas ordena ya los suyos Maynard comparte para Gex Gex ahora jugando sobre el bote se la entrega Maynard encuentra un poquito de espacio se lo dan el tiro no entra rebote para Sonseca y hay falta muy importante esta falta son tiros para Sonseca Sonseca es un buen tirador podemos ponernos a un punto sin haber conseguido un solo segundo hay partido 2 minutos 20 la renta es corta una pena haber derrochado esos 10 puntos con los que se llegó tan rápido derrocharlos tan rápido esos 10 puntos con los que se llegó al último cuarto la tercera falta de Arteaga tiros libres para Sonseca el primero lo mete algún susurro en la grada canasta de Edu a Edu lo podemos apodar por ejemplo el Osesmo se las sabe todas muchos años en la liga y así por las pintillas segundo lo mete muy bien Sonseca Belemene para Gex ahora Ruge Riazor 6-4-6-5 vamos a entrar en los últimos dos minutos de partido recibe Arteaga en el poste atacando a Sonseca vamos a ver cómo resuelve esa acción tira pudo haber falta y exactamente la hay ahora asignatura importante para Oviedo desde la línea de tiros libres la falta le cae a Edu también había metido la mano Fliss por ahí es la tercera Sonseca primer tiro para Oliver Arteaga lo mete se prepara Mojas Barro sonido de ambiente en Riazor para el segundo de Arteaga lo mete también este no hay quien le meta mano miras la veteranía es un grado y mira hablando de la importancia de Arteaga bueno y de los pibos de Oviedo mira a cambio de balonmano sale Barro ya se vuelve a preparar Arteaga para salir ay no decía eso 13 faltas los pibos de Lima Coruña solo 4 los exteriores lo que ha generado lo que ha generado Barro Arteaga y Meiner en menor medida Fliss tienes que tirar Dimitri se da la media vuelta el tiro es muy forzado no entra casi que lo tienen que avisar desde el público ataques muy trabados muy espesos 6-4-6-7 el Coco se está colando en la habitación miras Cárdenas matando tiempo sabíamos que iba a venir el Coco no sabíamos no nos pilla por sorpresa Jex el tiro no entra rebote para Barro que la machaca a placer y estas son las típicas acciones que enfadan mucho al entrenador si con razón un tiro muy muy malo al canto del tablero lo que podría ser un rebote una transición poner el equipo ahí a tiro y se nos van a 5 puntos minuto 11 por delante si y muy cuesta arriba ahora el partido hay que anotar si o si este ataque rápido y posiblemente hacer una falta o por lo menos arriesgar intentar robar el balón y si no puedes haces una falta exactamente y estamos claro estamos pagando la nula aportación del banquillo 4 puntos Mike Torres y ahí paramos de contar Olmos 0 Chuku apenas tiró una vez a ganasta Olmos desacertado 0 puntos Ángel tampoco miro aro y claro ganar un partido con 5 jugadores es muy complicado es complicado si si ya pasamos máximos anotadores hasta el momento Barro que se ha colado con 16 en el apartado obetense y en el nuestro pues bueno tenemos a Guilin con 17 una vez más como máximo realizador del encuentro hasta el momento a punto de hacerlo por segunda vez consecutiva y bien secundado por Fliss pero en el último cuarto Fliss lo ha intentado pero no ha visto también bonus los dos equipos tenemos un minuto y once de juego por delante Jorge Sanz ataque muy importante para Leima Coruña mirás Jorge dirigiendo ya a sus compañeros salidas para Cuny le llega la bola a Sonseca muy lejos quería armar el tiro le robaron la cartera Meynard se la entrega a Mojabarro y es un ataque en el que Oviedo puede poner tierra muy de por medio si no lo ha hecho ya claro Cárdenas le saca la falta a Sonseca va a tener dos tiros libres y también la oportunidad de sentenciar el choque luego tienes que contarnos el parcial final desde que Leima Coruña estuvo 10 puntos arriba porque debe de ser escalofriante Leima Coruña ha metido 7 puntos en este cuarto Oviedo 22 22 y creciendo porque Cárdenas tiene la oportunidad de anotar desde la línea si señor primer tiro para Frank lo mete entran en los 70 puntos Oviedo las pesadillas continúan mirad 10 seguidas 10 derrotas seguidas ante Oviedo falló el segundo Cárdenas y nos queda Pumarín aún Fliss a la desesperada haciendo de tripas corazón Pumarín sí que es sí que es una pesadilla intentaremos estar allí es un ambiente que merece la pena vivirlo aunque seas del equipo rival apoya mucho muy bien metió la mano Belemene pero se la llevó milagrosamente Gillings pide el cambio Arteaga Fliss encuentra Jorge Sanz abre para Trevor a la desesperada tira Trevor no entra rebote rebote para Leima Coruña hubo falta bueno los dos tiros libres ahora bueno una derrota porque ya damos por hecho que esto está sentenciado a ver que todo puede pasar una derrota dolorosa por como se ha producido esos 10 puntos parecían un colchón bastante cómodo un colchón de plumas pero resulta que no que era de hojas secas sí la nota el primero son secas eran de hojas secas y nos pinchaban en la espalda Saúl sí sí señor claro que sí segundo para Sonseca vamos a ver la mete cambio entra Víctor Pérez no lo hemos visto mucho a Víctor Pérez sí pero bueno entra porque es un gran tirador de tiros libres un jugador experto no le va a temblar el push en caso de que no haya tirado la línea dos tiros libres para Víctor Pérez si no recuerdo mal fue máximo triplista la competición hace dos tres temporadas aquí nos metió seis o siete aquel año nos metió aquí seis o siete mientras anuncian por megafonía que tú y yo nos volvemos a ver contra Valladolid aquí en Riazor domingo Leima Coruña visita la cancha de Ourense otra que también es el Coco últimamente no sé si son cuatro derrotas de los últimos cinco visitas algo así no recuerdo mal noto el primero Víctor Pérez a ver si podemos ver algún resultado por ahí segundo para Víctor Pérez canasta también y bueno esto está ya más que hecho me da de mí se retira el propio Víctor Pérez regresa Belemene seis seis siete dos Jorge Sanz últimos veinte segundos de encuentro Trevor Kuni se la entrega a Jonathan Gillin encuentra un poquito de espacio pero muy forzado va a tener tres tiros se llega a entrar miradito sí pero era la única la única oportunidad que nos quedaba el triple la desesperada va a tener tres tiros libres Jonathan Gillin que ha cuajado un partido bastante bueno de notable alto sí el otro día fue de matrícula de honor el de hoy de notable alto otra vez va a crear verdaderos de cabeza el placer para elegir el triunfito ideal de la jornada aunque hemos de echar un vistazo a la valoración anota los dos primeros Jonathan Gillin 68 a 72 importante este tiro lo mete también podríamos esperar un posible rebote de balonmano Marco vuelve Víctor Pérez moviendo el banquillo con inteligencia además sabe que Gillin es un jugador que especialmente no es rápido en desplazamientos defensivos en la buena castilla dos tiros libres para Víctor Pérez falta aquí falta allá nos hemos montado en el carrusel de los tiros libres y ahora ya no nos bajamos ¿eh? ¿no? primer tiro libre para Víctor Pérez para el Capi que vuelve a notar desde la línea este le da igual cómo pero acaba contribuyendo y de qué manera al equipo no había notado en todo el partido y ahora en la recta final segundo tiro libre lo mete también 6-9 7-4 últimos 11 segundos va a tener más que Coruña la posesión ahora mismo Jorge Sanz se cabrea y de velocidad son seca pero es que no le puede la tira la remanguille Jorge y canasta últimos 3 segundos hace falta Jorge y parece que ahora sí después de estos dos tiros libres de Cárdenas nos vamos a ir a casa igual esta falta casi valía más haberla ahorrado por el Basqueta de Reyes pero bueno siempre quieres ganar el partido que da la mínima la mínima oportunidad te agarras a ella segunda de Sanz dos tiros libres para Frank Cárdenas el primero lo mete no tiene mala mano Cárdenas tampoco se va mucha gente ya mirad derrota un martes segundo de Cárdenas canasta último segundo de partido saca Sonseca para Jorge Sanz que no quiere tirar nada se la juega desde su casa la falla y hasta aquí hemos llegado final del partido en Riazor de esta tercera jornada de liga derrota de Leima Básquet por Uña la primera del curso en casa la segunda en lo que va de temporada por 71 a 76 ante Unión Financiera Oviedo en un partido en el que el conjunto de Gustavo Aranzana estuvo liderando pues el tercer cuarto a finales principios del último por 10 puntos pero que finalmente acabó por perder esa renta y esos puntos de ventaja sin duda un palo digamos importante por cómo se ha producido la derrota pero que tampoco significa nada porque el domingo hay otro partido en Ourense y hay que seguir trabajando y olvidarlo cuanto ha bueno Leima Coruña ha hecho un partido interesante pero le ha costado la victoria a esos cinco primeros minutos del último cuarto tuvo momentos brillantes el tercer cuarto yo creo que es digno de resaltar que ha estado a un nivel muy alto sobre todo creciendo a partir de la defensa y se le hizo muy largo el partido avisábamos de la intensidad física de la capacidad atlética de los jugadores de Oviedo que al final pues ha marcado diferencia el Leima el Leima Vázquez Coruña ha pagado la nula aportación de su banquillo solo cuatro puntos producto de de dos canastas de Mike Torres y claro el baloncesto sí que se juega con cinco en la pista pero al final necesitas que produzcan ocho o nueve jugadores y no es muy complicado llevarte la victoria a pesar de que tengas jugadores como Gilling que una vez más ha estado a un nivel muy alto recordamos máximos realizadores del partido Jonathan Gilling en Leima Coruña con 20 puntos en el caso de Oviedo queremos destacar a Moja Barro con 16 hasta aquí ha llegado la retransmisión de hoy de este segundo partido de temporada en Riazor y aquí nos despedimos mirad damos las gracias a nuestros cámaras a Max y a Carol yo también te doy las gracias a ti por acompañarme en un martes que ha sido duro por el simple motivo de ser martes y también un poco por el desenlace del partido vamos a mandar un saludo a todos los aficionados del Leima Coruña de la Lega en general y a nuestro Beca Burjanace que nos ha escrito y de Oviedo y un saludo a Beca que nos estaba viendo y que nos ha mandado también saludos sí señor que se recupere Burjanace porque sin duda va a ser un jugador que lo va a notar Andorra pues en cuanto esté operativo para jugar sin más nos despedimos desde el Palacio de los Deportes de Riazor les ha hablado Saúl Roel ha sido un placer acaben de afrontar de la mejor manera posible la semana y va a haber que esperar un poquito pero muy pronto volvemos a Riazor un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima chao chao buenas noches buenas noches